... Ahí está, ahora sí, ahí está el robalo, ahí está el robalo, ahí está el robalo, ahí está el robalo, inga, espera, espera, ahí está el robalo, ahí está el robalo, sí, 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 aquí lo tengo, está grabado, está el robalo, tú uno más manejalo, manejalo ahí, manejalo, te va a pegar unos arrendanones, tú manejalo ahí, está bien prendido, cuando te pida piola, dale piola, porque es un animal homba, cuando te pida piola, dale piola, es un animal homba, esta máquina, viene bien prendido, ahí está, ay mi hijo, que se hizo, que se hizo, que se robé, veníamos por él, que se hizo, eso es animal, que te dije, que te dije, ahí está, veníamos por él, que animal, que buen animal, eh, bravo, bravo, ya, 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 que bienvenida, ese no se iba a ir, telemónico, tenía una furia, un buricano, es 11 furia, de 50 saltos, Finish, ese, hay que venir, aquí arriba, no, no,азle a teléfono para ti, hermanos, por eso de mi, es la roba, laburger, son robacurricanes son robacurricanes pero mira se le apareció el do piñas matones fíjate agua, agua, agua adele